Sí, hay que empezar a ganar. Llevamos varios partidos, no sé cómo decirlo, fuera del ritmo, más que todo. Toca reaccionar y ganar un partido grande en casa y contra un equipo grande, como ha dicho Vasconia en este momento, pues igual uno de los equipos más en forma en la liga y para nosotros es un buen test en este momento. Bueno, cosas simples, detalles. Prepararse bien individualmente para los partidos. Prepararse bien para saber a quién defendemos, quién atacamos, cómo atacamos y jugar más como equipo. Porque, bueno, todo lo que ha pasado después de Euro Cup y tal, hemos bajado los brazos un poquito. Y hay que volver a jugar un buen baloncesto que podemos jugar. No, 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 no sé si han partido mal mis palabras. Yo simplemente quería decir que para ganar un partido y para jugar bien, todo equipo tiene que estar en un nivel bastante alto. No solo un jugador o dos o tres. Todo equipo tiene que dar su... Tiene que dar cosas, ¿no? No solo en meter puntos, sino rebotear, sino tirarse al suelo por un balón. Y, bueno, esto es lo que nos falta en este momento, ¿no? De sacrificarse más para ganar. Y, claro, claro, tiene mucho peligro desde línea de tres. Claro, cuando un equipo mete 100, 120 puntos, pues, obviamente que meten muchos triples. La idea es parar, ¿no? Parar del juego de transición y tiros, tiros de tres. Ahora, bueno, vamos a ver mañana o pasado mañana si lo conseguimos o no. Yo creo que lo ha dicho muchas veces esta temporada. Y si falta decirla otra vez, pues, a ti les lo digo ahora mismo. Tenemos que mejorar porque nos queda muy poco. Quedan muy pocos partidos de liga regular y empieza lo bueno, ¿no? El playoff hay que dar máximo porque no queremos acabar una buena temporada que llevamos, acabar en una mala manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!